Bueno y buenas chicos, que tal atapapus, bienvenidos, soy Ignacio Sabre, nos encontramos en un nuevo videito Y chicos, ya sabemos cual es el evento de agosto y esta a punto de salir Esta Jordan colgando del aro chicos, esta a punto de salir del cuerpo humano Y no estoy hablando de un mojón, sino que estoy hablando del evento de agosto que va a ser el asalto hitake El asalto hitake, si estas viendo este videito justo después de que yo lo subo, osea ahora mismo, ahora ya No se, hace media hora es cuando lo grabé y lo dite, asi que si estas viendo este videito justo cuando salio en mi canal de youtube Seguramente no puedan ver la informacion en español, en el forito en español Pero bueno, esta info es oficial y esta en el foro en ingles, asi que pueden confiar de toda la info que les voy a dar en este videito Chicos, seguramente si lo ven un dia despues, es decir, mañana si tendran la informacion en el forito en español Pero todo esto es informacion 100% oficial Asi que papus, seguramente les estaré poniendo alguna captura de la informacion en ingles Pero no se preocupen chicos, yo les voy a estar explicando todo en español Asi que si las capturas las ven en ingles, no se preocupen Voy a intentar ponerla de cualquier forma en español, a ver si logro aqui hacer un poquito la traducción Asi que sin mas dilacion papus, comencemos con la informacion Lo mas importante chicos, es la duracion del evento Ignacio, el coño de tu madre, cuanto va a durar el asalto hitake de agosto Y cuando va a comenzar, ya va a comenzar hoy dia, ya comenzó, va a comenzar mañana, va a comenzar la semana siguiente Cuando comienza todo esto Bueno papus, si todo sale bien y no sale bugueado, el asalto hitake deberia salir mañana Es decir, mañana 14 de agosto a las 10 horario local del servidor Y deberia durar mas o menos dos semanitas Es decir, si es que comienza mañana 14, deberia durar hasta el 28 o 29 de agosto O sea, finales de agosto deberia acabar ya este asalto hitake Recuerden papus, que los premios del asalto hitake, del tema de las loterias Se van a entregar mas o menos una semanita después de que acabe el acontecimiento Así que, no coman ansias, no se corten las pelotas, Ignacio no gane nada Ahí tiré no se cuanto número de lotería, como 400 números y no gane absolutamente nada Tranquilo, que no te lo dan nada mas finalizar el acontecimiento Sino que faltan unos días, o sea, pasan unos días, una semanita o así, una semanita y algo Para que te den los premios y lancen la lotería y salgan los ganadores Así que no te quieras cortar las pelotas compañero Porque puede que todavía seas el ganador, aun pasando 24, 48 horas Después de haber finalizado el evento Vamos a hablar primero que nada papus, sobre lo mas importante ¿Cuál es la mecánica del asalto hitake? Ignacio, el coño de tu madre, que es el hitake? El evento funcionara de la siguiente manera chicos Tenemos dos tipos de NPCs Tenemos el hitake underlink y tenemos el hitake underboss Estos bichámenes, tanto el underlink como también el underboss Aparecen desde mapas X2 hasta mapas X8 Mientras mas alto sea el numero del mapa Mas dificiles va a poder ser matar a estos bichámenes Pero mejores recompensas te van a dar cuando tu los puedas destruir o matar Así que eso tienen que tenerlo muy en mente Tienen mas vida, te pegan mas a ti Pero te dan mejores recompensas Si ya tienes un equipamiento relativamente fuerte Yo iria a matar siempre al mapa mas alto Es decir, X8 Si es que tienes un equipamiento mas o menos debilucho Yo iria a matar a X2 Ok, hay muchas misiones de lo que tendria a ser el pase de batalla Para poder terminarlo Que te van a pedir matar cierta cantidad de estos bichámenes Tanto del underlink como también del underboss Para poder aparecer, para poder spawlear en el mapa Un underboss, un hitake underboss Tienes que matar cierta cantidad de hitake underlings Funciona mas o menos como el agatus Funciona mas o menos de esa manera Hay cierta cantidad de underlings en el mapa Lo destruyes a todos El boss se enfada y te quiere reventar el objeto Entonces spawnea en ese mismo mapita Y te aparece también un mensaje arriba Que bueno, ha spawneado un hitake underboss Que haces tu para poder encontrarlo Si no te aparece en el minimapa Lo mejor es ir directamente con el rastreador de enemigos de tu pet Sobre todo para poder encontrar los underlings Donde carajo estan los underlings Bueno, pueden estar en todo el mapa Así que mejor vas con el rastreador de tu pet Y el pet te va indicando donde coño una madre está el underling Así que el rastreador de enemigos sumamente importante Supamente útil en este acontecimiento chicos Si tienes un incremento relativamente malo Yo recomendaría ir un mapa intermedio No me iría a x2 porque son muy fáciles de matar Las recompensas son muy bajitas, muy nefastas Yo me iría mejor a x3, x4 por ahí Yo iría por x3, es que tengo un incremento bastante básico Y si ya ves que en x3 te sale muy fácil Ya me iría a x4 Así que ahí puedes más o menos ir probando Y depende de que mapa ustedes estén Ven si es que tiene un incremento relativamente bueno Realmente malo, van ahí viendo y probando Cuál es el mapa que más les convenga a ustedes El más equilibrado Bueno, estos dos NPC chicos El underling y el underboss Te van a poder dar diferentes tipos de recompensas Ignacio, que recompensa me va a dar por ejemplo El underling y también el underboss Tienen por aquí las recompensas que te podrían llegar a dar Cuando tú los destruyas Ok, tienen aquí más o menos la tablita Y sus respectivas probabilidades No siempre te da recompensa Y no siempre te va a dar la misma cantidad Recuerden, mientras más alto sea el mapa Mayor cantidad de estos recursos Y mayor probabilidad de mejores recursos Van a tener, ok Así que por ahí tienen más o menos Las probabilidades De que te suelte por ejemplo Una letra de puzzle Y también tienen las recompensas Ok, así que Ténganlo por ahí en mente chicos Ahora se están preguntando Ignacio, ¿qué carajos son Las letras del puzzle? ¿Qué coño de la madre es esto? Sumamente sencillito chicos Cuando tú destruyas A un hitack underling O a un hitack underboss Cuando destruyas a un hitack normal Cuando tú destruyas a un minion Cualquier tipo de hitack Hay una probabilidad De que te suelte una letra De un puzzle Normalmente ese puzzle Es la palabra dark orbit Ok, entonces por ejemplo Yo destruyo a un underboss Y directamente me da la D La primera letra de dark orbit Cuando tú completas Toda la palabra O sea, completas dark orbit Esto te va a dar Una ficha de la lotería Tú tienes que ir Al apartado de intercambio De fichas De la lotería E intercambias esa ficha Que te dio por completar la palabra Y ya tendrías Una participación En la lotería de hitack Ok, ya vamos a ver los premios Es que te ganas La lotería de hitack Y toda esa clase de cosas Pero son premios sumamente chetos Así que tenganlo muy en mente Mientras más Fichas O cápsulas de la lotería Intercambies Mayor probabilidad tienes De ganar la lotería De en este caso El hitack Del asalto hitack Ok Ahora chicos Vamos a hablar sobre el tema De los ítems Diseños Bueno, todo lo nuevo Que se viene en este acontecimiento Ok Hay diferentes tipos de ítems nuevos Primero hay un nuevo diseño De nave El Epion Berserker Un diseño bastante bonito Lo vieron en la miniatura Lo voy a poner por aquí también Un poquito más grande Para que tenga más o menos En mente la gama de colores Y vean si quieren intentar conseguirlo O no Se puede conseguir directamente Con intercambio de llaves Del pase de batalla Y también se puede conseguir Como recompensas de lotería Ok También hay un nuevo Generador de escudo Chicos El generador de escudo De fusión Mira si este nuevo Generador de escudo Es bueno O es un mojón Bueno Les voy a poner las estadísticas Del generador de escudo Por aquí Y ustedes van a sacar Sus propias conclusiones Van a decir Ignacio es un mojón O Ignacio es el mejor Generador de escudo Y en este caso Superaría al B03 ¿Cuáles son mis impresiones? Bueno Mis impresiones chicos Es que está Bastante al nivel Del B03 Chicos El B03 A día de hoy es el mejor Escudo que hay Mejor generador de escudo Que hay en el juegamen Porque te da 11.450 Aproximadamente De escudo Y tiene una absorción Del 80% Ok Bueno Este escudo de fusión Número 4 Te va a dar Chicos Ojetes Te va a dar 11.400 puntos De escudo Tiene una regeneración De escudo Del 6.25% O sea que En teoría Se regenera mucho más rápido Y además Tiene una absorción De 80% O sea La misma absorción Del B03 Y solamente Tendría 50 puntos De escudo Menos Que el B03 Es una muy buena opción Por si Por ejemplo Tendrán full B03 Podría intentar hacerse full De este nuevo escudo El nuevo escudo De fusión Número 4 La verdad es que Está bastante Bastante bueno Ignacio Como coño de la madre Consigo El escudo de fusión Número 4 También conocido Con las siglas FS04 Bueno Este nuevo escudo Chicos Lo pueden conseguir Como recompensa De la lotería De el GITAC Van a haber Tres premios En donde te van a dar Cinco de estos escudos De los FS04 Nuevamente Están muy allí Con los B03 Cuidado Están bastante buenos Los FS04 Escudo de fusión Número 4 También se puede conseguir Chicos Directamente En el intercambio De llaves Del pase De batalla Pero Cada escudo Te va a costar 25 llaves Del pase De batalla Y tiene un límite En el intercambio De 5 unidades O sea que Cuidado Que igual te gastas Todas las llaves En intentar conseguir 5 Si te falta Si te falta algún B03 Podría estar bien Imagínate Si me falta uno Y no quiero esperar A que llegue El Chromping Rush Para poder conseguir El B03 Bueno Gástate 25 llaves Y tienes un FS04 Que la verdad Que está bastante bueno Al nivel del B03 También se puede conseguir Directamente Las cajas de botín Del pase de batalla Pero tiene una probabilidad El 0,5% De poder conseguir Uno de estos FS03 Así que Esas son todas las formas De poder conseguir Estos nuevos escudos De fusión Número 4 La verdad Que están bastante Bastante buenos ¿Qué otra cosa? Ah Ignacio El coño de tu madre Van a ver nuevos títulos Papus Y también Un nuevo título De evento de clasificación ¿Por qué? Porque viene La ascensión astral Igual Así que Por ahí tenemos Nuevos títulos Las personas que sean Fanáticos de los títulos Pueden entrar Y conseguirlos Y ya está Son títulos Únicamente cosméticos Y ya está Vamos a pasar a hablar Sobre lo importantísimo Ok Vamos a ir por orden Primero Ignacio ¿Qué me puede tocar En la lotería HITAC? Si me gano la lotería ¿Me dan cosas chetadísimas O me dan un mojón? Bueno La tablita está por acá en pantalla Son todas las recompensas Que van a tocar Cuando lancen la lotería Ok En este caso A la izquierda Tenemos la cantidad De recompensas De paquetitos Que van a sortearse Directamente con la lotería Por ejemplo Van a haber dos paquetitos De 10 láser Asamudeos O sea Dos jugadores Van a poder irse Uno de estos paquetitos La verdad que está bastante bien Los amigos son láser Bastante buenos Tenemos paquetitos De Prometheus Tenemos paquetitos De Magmadril Paquetes de los nuevos escudos De fusión número 4 Y también paquetes De los escudos B03 Que están bastante chetos también Paquetes de Rhinus Etcétera Bueno acá lo tienen todos Incluyendo también La nave Berserker Epion Bueno la nave no El diseño de nave Directamente Ok Ahora papus Cuando ustedes intercambien Sus cápsulas de la lotería Para poder participar En esta lotería del HITAC Cuando ya tengan la palabra Directamente Cuando ya completen No sé ya sea A dar código La palabra que sea Cuando la completen Les va a dar una cápsula Cuando ustedes la vayan a convertir Tiene una probabilidad De que les dé Diferentes tipos de Más o menos Recursos Munición Ítems Ok Bueno todos los ítems O recursos Munición que les pueda llegar a tocar Con sus respectivas probabilidades Lo está viendo por aquí En pantallita Te pueden tocar Módulos inestables Te pueden tocar Tetatrina Bifenón Y Alón Estos recursos son sumamente importantes Para poder conseguir los lanzamisiles Nuevos Bueno Nuevos entre comillas Triskelion Hidra Y también el Neptune Ok Tenemos algunos potenciadores De daño Potenciadores de escudo De honor Etcétera Todas las recompensas Las tengo por acá en pantalla Pueden pulsar el videito Para poder leerla De manera más tranquilita Ahora papos Llegamos al intercambio Llaves del pase de batalla Cuando tú termines el pase de batalla Cuando tú vayas Terminados objetivos Te van a dar cierta cantidad De llaves del pase de batallita Ok Y tú la puedes intercambiar Tus llaves Por los objetos Que tú más guías Ahora lo importantísimo El láser Asmodeus Por 28 llaves del pase de batalla Puedes conseguir Un láser Asmodeus Ok Puedes conseguir también Acá los escuditos FS04 Así que por ahí Tienen también Alguna cantidad de escuditos Tenemos también Algunos módulos inestables Los XT10 Tienen mayor probabilidad De tocar para la Orcus Y también para la Centurión Pero son inestables Se puede tocar para cualquier nave Solamente tiene mayor probabilidad De tocar para esas naves Y también los módulos inestables De la serie XOF02 Que tienen mayor probabilidad De tocar para las naves De apoyo Vale decir Citadel Hammer Cloud Todo tipo de Nave que sea para Bueno de tipo De apoyo directamente Ok Tienen mayor Podría tocar para esas naves Pero siguen siendo inestables Se podría tocar para un apoyo En eso Ok Así que tenganlo en mente La nave del pase de batalla Chicos Es la nave Tempest Una nave Bastante mierdera No está ni siquiera En el top 5 De las mejores naves Adiós del juego Así que yo no recomiendo Intentar ir a conseguirla La Tempest La verdad es que está Bastante mierdera Así que no vayan a conseguir eso Y ya el resto Es lo mismo de siempre Lo que yo siempre intento Conseguir en los pases de batalla Y lo que recomiendo También conseguir En los pases de batalla Es directamente El acero de infiltra aceite El infiltra aceite Y también el RHA Así que si pueden gastar Sus llaves en eso Créanme que Lo van a agradecer Cuando vayan a mejorar Sus ítems Los prometeus Los B03 Y también los iris Bueno más en general Apiseos también ¿No? Ahora papus Pasamos con el tema De las cajitas de botín Del pase de batallita Cuando tú Tengas tus llaves Del pase de batalla En diferentes tipos De mapitas Vas a tener cajitas de botín Del pase de batalla Te pueden tocar Desde mapas X2 Hasta X8 Mapas de batalla Y también mapas Piratas Te puede tocar Cualquiera de estos ítems Que están viendo por acá En pantallita Con sus respectivas Probabilidades A la derecha Tienen las probabilidades De que toquen estos ítems Tenemos módulos inestables De la serie XO F01 De la serie XO F02 Tenemos fragmentos eternos Tenemos acá Algunas butiquinas Ya desde culo Tenemos algunos ficheros Y también tenemos Los diseños Osiris Epion Y también Smith Tanto para la Sentinel Como también para la Citadel Plus Y también la Solace Plus Con sus respectivas probabilidades Son diseños bonitos Cama de colores Bastante bonitos Pero son únicamente Diseños cosméticos Así que Piénsenlo bien Si es que quieren intentar Conseguir O gastarse su llave Mejor dicho En intentar conseguir Estos diseñitos Osiris Epion O también los Smith Así que papus Este vendría a ser El asalto Hitac Agosto 2024 Y como les dije Debería salir el día De mañanita Está muy pronto Está pronto Está pronto Esperenlo chicos Porque es un evento Muy bueno Para poder conseguir Muchísimo Uridium Así que No se lo pierdan Porque créanme Que es un evento Sumamente bueno Para conseguir mucho Uridium Ojalá Que no esté lleno de trenes Porque si no Va a querer cortar Las pelotas Si no está lleno de trenes La verdad es que La vamos a poder aprovechar Bastante Y vamos a poder Farmear muchísimo Uridium En nuestras cuentecitas Bueno si sí papus Yo me despido Recuerden si quieren Obtener una cuentecita Pueden hacerlo Directamente Desde mi página web De cuentas El link en la descripción Si quieren vender Si quieren vender De sus cuentecitas Pueden hacerlo directamente Hablándome A mi página de Facebook Ignacio Zapp El link también En la descripción Por ahí les mando El proceso de venta Comisiones asociadas Etcétera Y si necesitan Mediador También pueden hablarte Inestamente por Discord O por alguna De mis redes sociales Todo el link En la descripción Recuerden papus Que si quieren unirse A la comunidad De Whatsapp Son todos muy bienvenidos Por ahí tenemos Diferentes tipos De grupazos Dependiendo del servidor Así que Por ahí si quieren jugar Con otros jugadores Pero no los conocen A nadie por ejemplo No quieren jugar solo Necesitan clan Para algún servidor Porque se cambiaron De servidor O están recién Volviendo al juegamen Pueden unirse A la comunidad De Whatsapp Por ahí siempre Se están ayudando Entre todos Link en la descripción También de la invitación Ahora sí papus Yo me despido Un mensaje de gente Por ser un muero Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau